Para que siempre nos mantengamos protegidas, el Ministerio de Salud estableció cinco centros de atención exclusivos para la salud femenina dentro de los hospitales de San Pablo, Coronel Oviedo, Luque, San Pedro y Presidente Franco. En estos centros, las pacientes pueden realizarse los chequeos ginecológicos regulares y necesarios, fundamentales para diagnosticar y tratar a tiempo enfermedades que puedan llevar al cáncer de cuello uterino. Estudios como el Papa Nicolau y las ecografías no tienen costo. Las autoridades de salud piden a todas las mujeres que se sientan alguna molestia que se realiza en los estudios para detectar cualquier anormalidad. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.